Un ambiente de fiesta Con un brindis Salud Y con el corte de la cinta Un fuerte aplauso Bienvenidos todos Así fue inaugurada la sucursal de Central de Mangueras En Pérez Saledón durante la noche de este jueves Significa estar más cerca a nuestros clientes Tenemos Estamos cumpliendo 38 años 39 años De apertura de la empresa Y pues siempre hemos tenido Un especial cariño y hemos servido esta zona A través de fuerza de ventas Industriales, los automotrices Y pues ahora ya estar cerca Y poder servir a nuestros clientes Con despachos inmediatos O que vengan aquí para hacer una manguera O la compra de un compresor O los lubricantes a mano Pues realmente nos llena mucha satisfacción Para esta importante empresa costarricense Llegar al Valle del General Es un gran logro Por ser una zona de crecimiento Y donde por años sirvieron a la distancia Que hace posible que empresas como la nuestra Pues puedan crecer Ya sabemos las El potencial que la zona ha desarrollado Y eso nos permite a nosotros visualizarlo Como una zona de auge Que nos permita poder brindar servicios A las necesidades que ya de por sí Muchos de nuestros clientes tienen Pero también presentar una propuesta de valor Con nuestros servicios Nuestros productos A todos los clientes que por acá puedan Estar ya necesitando Del servicio de central de manguera Y basta con ingresar a esta sucursal Para observar la variedad de productos Que están disponibles para los clientes De Pérez Celedón y la zona sur Productos de primera línea Y que van más allá de solo mangueras Bueno ya tenemos más de 30 años De estar vendiendo Proporcionando al mercado Compresores de aire Los lubricantes Philips 66 Kendall Muchísimos años Las bandas transportadoras Que son productos Hoy día icónicos Para central de mangueras De mucha De mucha importancia Y claramente Nuestro portafolio de mangueras Cada vez se ha ido haciendo más Más profundo En la cantidad de líneas Que manejamos Con esta inauguración El cliente de la zona Ya tiene a disposición Las mejores marcas A nivel mundial Central de mangueras Tiene las marcas líderes En el mercado Es una de las Ventajas competitivas Más fuertes que tiene Es producto de muy buena calidad Reconocida internacionalmente Esta sucursal Está frente a Interamericana Sur Junto a la gasolinera El Jorón No podemos menos que estar Donde es mejor Para nuestros clientes Y sabemos que la zona En este sector De la ciudad Se ha ido expandiendo Con mucho auge Y por ahí que Vimos muy estratégico Ubicarnos por acá Para que tuvieran La accesibilidad Pues pertinente De nuestros clientes Con la apertura De esta nueva sede De central de mangueras También se abrieron Opciones de empleo Para personal general Tenemos eso en mente Estamos abriendo La sucursal Con equipo local El 100% Y tratamos De que todos Los trabajos Que hemos hecho Lo hagamos Con la gente local Nos ha ido muy bien Con el propietario Los trabajos Que hemos hecho El catering Tratamos de hacerlo Todo con Los locales Aquí de Pérez Con gran alegría Central de mangueras Llegó a Pérez Celedón Para brindar El mejor servicio Que los caracteriza Desde hace muchos años Y con esta Ya son 12 sucursales A nivel nacional Llegó a Pérez Celedón Llegó a Pérez Celedón